Música Bueno Raúl, ¿dónde me llevas? A otro parque ¿A otro parque? ¿En qué ciudad? En Sabanell En Sabanell esta vez Sí, sí, vamos a por otro coche básico Acabado, pelado, pelado, pelado Bullseat Toledo CR, ¿no? Sí, 1600, carburación Madre mía Con bomba de gasolina mecánica Sin dirección asistida, sin aire, sin elevador Sin cierre Y sin de nada, de nada Intermitentes delanteros naranjas Lo más básico, imposible Estos son los que a ti te gustan Estos son los que no hay Exacto Por eso los guardo Los que nadie guarda Los que nadie guarda Pues ahora lo vemos Muy bien, perfecto Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Sí, grabaremos esto A ver Te debes gastar un montón de dinero en pilas ¿No? Te equivocaste de parking Ah, no, no, no Se abre No, este mando se va a ir a fatal Toby, Toby, relájate Toby, ya sabe que vamos a parar un coche Para un coche Un coche de Raúl Un coche de Raúl Este por lo menos es una sola planta No es el infierno del otro No es el infierno del otro No es el marino, no No, el primero es aquí Sí, es aquí A la izquierda Míralo Hay dos, Raúl No hay tres ¿Tres? ¿Tienes tres aquí? Tres coches, sí A ver, que no entiendo ¿Aquí tienes tres Toledos? No, no Hay dos Toledos Ah, ya lo veo Hay un Ibiza ahí detrás Es una gran plaza Lo cual Sí La aprovecho bien Pero en esta plaza puedes meter tres coches Sí, sí Bueno, puedo Caben Caben tres coches En mi plaza es todo esto La plaza es todo Bueno Y este es el que quieres ir a dar una vuelta Sí, este como veis ¿Veis? Es un Toledo CL ¿Ves? Observa Toby CL Toledo ¿Ves? Y los pilotos que decíamos de colorines Como decíamos en el vídeo de los Toledos ¿Ves? Básico Esto es un 91 ¿Y el otro? De aquí adelante Es un GT16 El 1800 Es un GT16 1800 Y el Ibiza que tienes ahí escondido Es un este Azul Ibiza Y el Toledo es verde junto Y este es plata rayo El color Este es el básico básico No sé si habéis visto ninguno Tan básico No, con estos asientos No he visto ninguno Y asientos sin fraccionar Y totalmente básico No, no, no he visto Es que ni me acuerdo De haber visto uno así No, qué malo ¿Ves atrás? No, no ¿Ves atrás? ¿Ves atrás? ¿Ves atrás? ¿Ves atrás? Madre mía De una pieza Sin partir Y tal Qué raro Es súper raro verlo así Pues sí, sí Pues vamos a sacarlo a pasear Bueno, ya ponemos bien la goma Que está afuera Y el Ibiza ese va a arrancar Sí, ese Ibiza seguro que arrancará ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes ahí? No, no hace tanto Yo cuando digo no hace tanto Que puede ser dos años Pero eso no es Vale O sea, hace dos años que no lo mueves Seguro que lo ponemos batería Bueno, esto si grabas por aquí Fíjate aquí, verás Que tiene bomba de gasolina mecánica Y es un Toledo No tiene catalizador Lleva carburación Con starter automático Como un Ibiza System Porsche O sea Es lo más básico Y motor Volkswagen Yacht Como ves Como Similar al de los Golf primeros El motor súper activista Sí, sí, sí Y sin asistida Y sin nada Hombre La pintura es metalizada Sí, es el único esta que tiene El color plata rayo El único esta que tiene Ya no lleva a tener la pintura metalizada Y tela En la mitad cuadrada En vez de GL CL Este tapa cubo también lo llevaba el GL Bueno, es el básico Y bueno, pues nada Pondremos una batería Y lo arrancaremos Y vamos a grabarlo A ver qué tal arranca Porque supongo que tiene que arrancar La batería esa no va Seguro que no irá Lleva mucho tiempo aquí Seguro que no irá Seguro que no irá Seguro que no irá nada O poco ¿Cuántos kilómetros tienen? Rábulo este Mira, pues hace intermitente Ah, sí Mira, kilómetros Ostras 91.000 Madre mía Si está 91.000 Con pocos kilómetros y todo Este lleva un desguazo Bueno, como todos los que yo compro Si no lo llevo a pillar Se lleva directo a la chatarra Pero claro Siempre pasa igual Pues lleva la basura Pero si lo quieres Lo has de pagar Porque entonces quiere decir que vale Y entonces te lo jobran Es lo que ocurre siempre Como ven que a alguien le interesa Ya tiene valor Ya que veo que la batería tiene un poco de vida De utilizar este aparato para Vamos a ver si lo arrancamos con esta Si no, habrá que poner otra Que traemos No, pero menos trabajo Luego No sé, me puedo ahorrar la pena Sí Hay un botoncito Que le tienes que dar al lado Ahí, ¿ves? 75% Vale, pues tienes Esperemos que no caiga Para hacer unos Como esto es carburación Startup automático Le daremos unas Apretadas al acelerador Para que enganche el Startup automático Venga Te voy a poner la luz No tiene ni mueble aquí abajo Es totalmente vacío Y la placa esta que lleva Es una cosa curiosa La virgen, ¿no? La abuela Sí Bueno La virgen de No sé qué virgen debe ser Pero Hace gracia, ¿eh? Vale No es así Le meto caña, ¿eh? Vale, va Vale, va Vale Se resiste, ¿eh? Tiene starter, me imagino Automático Automático Como un Ibiza System Ports Igual Están bien ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Yo la verdad, Raúl Es que alucino con tus coches Es que suave suena, ¿eh? Sí, sí, sí Alucino Con tus coches Tienes una suerte increíble Ya se aguanta, ¿ves? Y se aguanta ya el ralentí, ¿no? ¿Va bien el embrague también? ¿Freno? ¿Sí? ¿Hay freno? ¿Nos vamos? Nos vamos Sí Cierro allí Hola Pues otra comparativa más Pero es una comparativa no comparativa Puesto que son dos vehículos diferentes Aunque los dos son de grupo BAC Bueno, más que nada os quería explicar Tienen una cosa similar ¿El qué? Tienen una cosa similar Los dos El que son los básicos Y esto es lo que quieres hablar hoy Y esto os voy a hablar de por qué Coleccionar coches gamas básicas Los más pelados Sencillamente porque son los que no hay Que es lo que yo colecciono ¿Por qué? Porque cuando vas a una concentración Nunca te vas a encontrar uno igual que el tuyo Porque todo el mundo, ¿qué hace? Ir con los tope, gama, pepino De cada modelo Pues aquí tenéis Yo creo que nunca habréis visto un Toledo Tan pelado en vuestra vida Como este Toledo de aquí que estáis viendo Entonces os voy a explicar Que este Toledo Aunque veis aquí unos antinieblas Son piratas No son sus antinieblas Porque el Toledo CL No GL C con C de casa Lleva estas tapas ciegas Que no llevan antinieblas Y este es un Toledo CL 1600 1.6 a carburación Sin dirección asistida Sin aire Sin elevaduras Y sin cierre Con bomba de gasolina Mecánica normal No electrónica Y carburador Normal y corriente De toda la vida Y con starter automático Como un Ibiza System Porsche Y aquí pues empezamos Y aquí pues empezamos Que el único extra que tiene este coche Es la pintura metalizada Porque no se gastaron un duro en nada más Rejillas sin pintar Parachoques sin pintar Antinieblas que no debería llevarlos Es un primera serie Es un primer serie Es el 91-92 de los primeros MJ Y pues explicaros una curiosidad muy curiosa Y es Puede ser una curiosidad muy curiosa No puede ser una curiosidad menos curiosa Donde todos los Toledos Tendrían el altavoz En las puertas delanteras Este es tan pelado Que en vez de los altavoces Lleva Unas rejillas Portaobjetos O sea No lleva el altavoz Sencillamente En los dos lados Lleva Para ahorrarse Unas guanteras Para que veáis Si es pelado Pelado De Toledo Entonces Podéis observar estos asientos No sé si en la vida Habéis visto alguna vez Un asiento de un CL No GL Porque el GL Es también redondo Sencillo Pero lleva otro tapizado Y este es el CL El más sencillo Mirad Asientos de atrás Que es lo más curioso Aunque tengan sus manchas Pero el coche existe Porque yo lo he conservado Lo he comprado Asiento súper sencillo Sin fraccionar Que parece Un asiento de casa Sin formas Sin sujetar La asiento a la espalda Ni nada Me da la sensación De un SEAT De los años 70 Pelado Fijaros si es pelado Que hasta las taloneras Son pintadas En el color del coche Cuando los teledores de después Esta parte de aquí Aunque no lleva talonera Pero es pintada Este grabado Está pintado en negro Y está dorado Porque es que ni esto tiene No lleva nada ¿Vale? Miramos atrás Y los pilotos Como os dije en el vídeo De los toledos Son de colorines No van oscurecidos Ni van en rojeción Nada El naranja es naranja Pone Toledo Esto es en blanco En vez de estar Con tono rojizo La marcha atrás Y aquí tenéis La prueba De que es un CL No un GL Que es lo más básico Que hay básico En Toledos Y os vuelvo a repetir Lo mismo Esto veis En otro Toledo Sería en rojo Esto de aquí Esto viene en negro También En vez de venir en rojo Como un Toledo Ya más deportivo Entonces Creo yo Decidmelo en los comentarios Si queréis Si alguno Habéis visto un Toledo Tan pelado como este Que es lo bonito De ir a una quedada Lavadito Claro no Como yo Que los tengo Del parking sucios Porque no puedo Estar lavando coches Es imposible No tengo tiempo Pues están en el parking sucios Si habéis visto Algún Toledo tan pelado En alguna quedada Porque todo habéis visto Que si GT Que si TDI Que tal Pues para que veáis Que bonito es tener Una cosa rara Que sea sencillo Tiene su derecho También a existir Y a coleccionarse Porque tiene sus años Y es raro Y como es raro Merece la pena Ser conservado Y no acabar Como iba este A la prensa Entonces sacaste El Golf Simplemente para No porque luego Iremos a ver el Golf Para ver la sencillez De estos coches Mira aquí Por favor Las llantas Serían las mismas Que un Toledo GL Con G de Galicia Pero es un CL Llevan lo mismo El tapa El tapa cubos Este pequeñito Y tal Y tal Os pasamos Llevan dos espejos Eso si con regulación manual No electrónica Y lo que siempre os he dicho Como es un primera serie La tapita es cuadrada En vez de llevar Intermitente lateral Porque no es catalizado Aparte es carburación CL Vale La única opción Que tiene este coche Os digo Es el color Color plata rayo Que es ese color Que se llama Como sabéis Las primeras series De los pelados Llevan intermitentes naranjas No blancos Porque es lo más sencillo Os enseño el motor Para que veáis Su super sencillez Porque dudo Que habréis visto Muchos de estos Habéis visto Los pepinos Siempre Aquí estáis viendo Un motor Que tiene la pinta De un golf De los antiguos Con su carburador Su bomba de gasolina Como veis aquí Que ya se ha explicado Bomba de gasolina Mecánica de toda la vida Con su levita Para que funcione Aquí no hay cables No hay electrónica No hay nada Todo normal Su filtrito Por eso Dentro de un ratito Su carburación Si siguen en el vídeo Verán el barfine De este coche O sea Después de varios años parado Como lo arrancamos En el parking Y lo traemos para acá Pues esto Super sencillo Ya veis Motorcito golf Que visualmente Es como el de 1800 Más o menos Que ese sí que lleva Inyección monopunto Los GL 1.8i Pero esto es un 1.6 Sin inyección Entonces claro Aquí tenéis lo mismo Estamos hablando De un golf ¿Quién guarda un golf Si no es un GTI? Pues este golf Como veis Es precioso Pero claro Mucha gente diría No es coleccionable Porque es Cuatro puertas Cinco puertas Tiene un motor 1600 Lo mismo que esto O sea Una cosa sencilla Ese también es carburación ¿Verdad? Sí Con su Vamos a pasar a verlo ¿Puedo abrir el capó? Sí, por supuesto Vamos a chafardear este coche Yo ya estoy viendo aquí Que es un motor Totalmente diferente Al mío ¿Tienes un golf? No, hablando de que yo pensaba inicialmente Que el Toledo 1600 carburación Primera serie Sería el mismo motor del golf Pero este golf Es tan antiguo Tan primera serie Que si os fijáis El motor es otro No tiene nada que ver Yo creía que sería el motor Como ese Igual que los 2008 La concepción de motor ¿No? Y este es totalmente diferente O sea Es aún más antiguo Y ya vemos aquí Pues bueno Este es totalmente diferente La bomba de gasolina Pues mira La tiene aquí La tiene arriba En vez de abajo Es otro tipo de motor Totalmente diferente Pero también carburado Y con bomba mecánica Y con una hojita aquí De regalo Ahora el coche Andará mejor Y bueno Vemos aquí Que tiene un condensador Pero claro Esto Platinos no llevará Porque esto llevará En sentido electrónico Seguro Supongo No lo sé La bobina es normal Y corriente también Pero bueno Eso que deciros Que No pensáis Que las versiones básicas Merecen su oportunidad Y tienen que conservarse Y poder ir a las quedadas Con todo el orgullo del mundo Y no tener siempre Que tener los pepinos Pues aquí está Aquí está la prueba Bueno Fui a una quedada De Volkswagen Aquí muy cerca De Manresa Y el único era este Y la verdad Es que era el único Cuatro puertas de Golf Todos eran GTI Y todos eran GTI Todos eran GTI Tres puertas Alguno Cuatro puertas Y lo más gracioso Es que había más gente Mirando mi coche Que los GTI Porque como habían tantos Porque este era raro Exacto Y el propietario del GTI Quería ver Lo diferente que era este Comparado al suyo Fijáis este Golf Aparte de su starter manual Que el mío Ya es con starter automático Y esto es manual totalmente Pero fijaros el cuadro Con su contavueltas Es rollo Golf GTI Porque el cuadro es chulo O sea No va un reloj analógico Ni cosas sencillas Ahora me estoy fijando Que además Es cuatro marchas ¿No? Sí Es cuatro marchas Pues mirad que cosa más curiosa Un Golf Con cuatro marchas Cinco puertas ¿Quién va a conservar esto? Pues los que realmente Quieren conservar las cosas Que si no es por ellos Desaparecerían Es la diferencia De coleccionar Guardar Para que las cosas Lleguen Al día de mañana Porque pintar Siempre se puede pintar En mi caso Decís que mis coches No están bonitos Claro Ves que ni económicamente puedo O sea Pintar siempre se puede pintar Lo que es importante Que eso sí que lo hago yo Es cada coche que me compro Comprar las piezas Que tiene rotas Por ejemplo Un volante de la piel rota Por ejemplo Como haré con el Tigra Buscaré volante de piel Todo lo que no se vaya a encontrar Con el tiempo Eso lo voy a conseguir Pero pintar Siempre se puede pintar Aquí 20-30 años Porque mientras haya pintores Que no sé si desaparecen algún día De coches Se podrá pintar Lo importante es tener las piezas Que no se van a encontrar Y guardarlas O montarlas Esa es mi idea Vaya Pero cada uno tiene su opinión Su idea Lo que está claro Es que toda mi magnitud de coches Es imposible tenerlos limpios Pintados Y perfectos Porque es imposible La gente dice Podrías tener cuatro pepinos Ya pero Yo no sería feliz Si no Bueno a ver Yo ya hago lo que no todo el mundo hace Que es No tres coches Todos Están guardados En parkings Pagando y pagando Para que no se oxiden más Y para Claro Si ya estaban oxidados Seguían oxidados Si tenían un bollo Sigue el bollo Pero a través que pasan a mí Ya no tienen más bollos Y se oxidan más Tampoco lo que no puedo hacer Es pintarlos Lógicamente Restauro las piezas interior Tú eres feliz Teniendo los coches Yo soy feliz Sabiendo que Siguen existiendo Están todos documentados Todos a mi nombre Y el día de mañana Yo u otra persona Los pintará Para que no desaparezcan O sea Mi Mi alegría es pensar Que si no fuera por mí Ya no existirían esos coches Y existen Y funcionan Normalmente Entiendo perfectamente Normalmente Porque tenemos el Toledo GT Que ya he pedido la bomba La bomba eléctrica De gasolina Cuando me llegue La montaré Porque ya la he desmontado Y esperamos que el Toledo GT Vuelva a rodar Porque el otro día La bomba estaba clavada Pero la he sacado Y la gasolina está líquida Se dio la gasolina líquida bien Con lo cual Creo que funcionará Sin ningún problema El Toledo GT Si no lo han visto Voy a dejar el enlace Si me acuerdo Aquí arriba Aquí Aquí Lo voy a dejar Bueno entonces Si queréis escuchar Como en el último vídeo El sonido del motor Como en los TDI SDI y tal Arrancaremos este Para que oigáis La suavidad Este no diréis Que suena a tractor Porque es gasolina Porque no es Si pero es un 1.6 Pero suena perfecto Suena perfecto Vamos a arrancar Que bonito suena Si quieres apagalo Y ahora enciende el otro Vamos a hacer lo mismo Con el Golf Escuchen lo bien Que suena un coche Del año 1980 Carburación No se ha escuchado ¿Qué decías? El cuadro es precioso Pero una cosa Que quería remarcaros Los Golf Primeros Primeros Como este Que sabéis que los Golf Ya llevaban LEDs En el cuadro Si os fijáis Las largas Eso es así Es real Las luces largas El LED es amarillo Cosa que En los otros En los otros Golf Las largas El LED es de color azul Y fijaros No se si se llega a apreciar Si no podremos las largas A ver como van aquí Las largas Habéis visto las largas Mira ¿Veis el LED? Estos son largas Es de color amarillo No azul Y esto es real No es un error Yo lo sé Porque lo conozco Los primeros No sé por qué No deberían existir LEDs azules En esa época Y las largas Las ponían en un LED De color amarillo Y esto es original Autóctono Y fidedigno O sea que Chapo Mark Tu Golf Está como tiene que estar Por lo menos Este detalle Del cuadro De las latas Esto lo dice Raúl Selección Como dice El taller Martí Tengo la certificación Raúl Si si Pues ya habéis visto Vamos a ver el Barfain Vamos a ver el Barfain De donde sacamos el Toledo Y espero que después de ver este vídeo Os animéis a comprar Versiones básicas Y no os las enseñéis Y veréis que son Aparte más sencillas de reparar Menos problemas Menos electrónica Y también son bonitos Venga Pues Que vaya bien Adiós Gracias por ver el Barfain